Hola Pasto, bienvenidos a la Información Deportiva. Con competencias deportivas se desarrolla la Semana de la Discapacidad. El evento reúne a las instituciones que trabajan con personas con capacidades diversas. El certamen tuvo lugar en la USS MAG en las disciplinas de bochas, microfútbol, baloncesto y actividad física. Se desarrolla la Semana de la Discapacidad y en las instalaciones de la USS MAG se cumplen actividades deportivas, recreativas. La verdad que la Alcaldía de Pasto que organizó la Semana Pasto es capaz vive la diversidad, pues estamos muy contentos por el apoyo y el recibimiento de este tipo de procesos deportivos. El deporte es un escenario que permite la rehabilitación integral de las personas con discapacidad y el día de hoy se están dando muestras a estudiantes de la institución universitaria SESMA para que también sepan que en su vida profesional van a atender este tipo de personas. Entonces es un mensaje para ellos, un mensaje académico que les permite atender este tipo de necesidades diferentes de nuestra población y también un mensaje a la comunidad que si hay televidentes que nos miren y que están en casa y que pretendan practicar algún deporte nosotros tenemos los clubes deportivos y las ligas que les permiten participar de forma gratuita y nosotros les brindamos todos los elementos necesarios para que puedan hacer este deporte e iniciar los procesos de rehabilitación correspondientes. Para Jorge Isaac, el recibir atención es valioso, para los jugadores de baloncesto en silla de ruedas. Este es un deporte muy bueno que a nosotros nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a sacar físico más que todo y nos ayuda a integrarnos entre las personas y que las personas se den cuenta que nosotros con la discapacidad que tenemos también tenemos muchas facultades para seguir adelante como es el juego e integrarnos con las demás personas para que nos vean. Isaac entró al grupo de baloncesto gracias a la invitación de sus amigos. Entré por un personaje que me dijo que vaya hasta aquí hasta el coliseo y de ahí surgió la pasión de jugar basquet, competencias en silla de ruedas y me gustó, me gustó porque uno se integra con las demás personas. Este evento se desarrolló iniciando competencias con la modalidad de bocheas, después microfútbol y baloncesto y terminó con actividad física. La Liga de Fútbol de Nariño con el representante Javier Madroñero presentó a Difútbol un cronograma de actividades con miras a desarrollar con la nueva junta directiva de la Liga Departamental. El objetivo es llevar nuevamente a la rectora a los lugares de privilegio en el balompié nacional. Javier Madroñero es integrante del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Nariño y prepara un proyecto para desarrollar al frente de la rectora departamental. En el día de hoy se reúne el Comité Ejecutivo electo en la pasada Asamblea de la Liga de Fútbol de Nariño. Se van a tratar varios temas de tipo administrativo, de tipo económico, de tipo también técnico en lo deportivo y fundamentalmente se va a definir en el Comité Ejecutivo nombrado entre los siete miembros cuál va a ser la conformación, las dignidades que se van a tener en el Comité Ejecutivo que son presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, un secretario y dos vocales. Después de la Asamblea se marcaron unas metas para alcanzar. Lo más importante es que se defina una estructura organizacional que posibilite el fútbol de Nariño salga adelante. Definida la estructura organizacional tenemos que tomar los aspectos fundamentalmente deportivos. ¿Qué vamos a hacer en lo que se refiere al fútbol femenino, al fútbol masculino para Juegos Nacionales y también al fútbol de salón? Desde ya se presentó a Difútbol una estructura de campeonato con miras a Juegos Atléticos Nacionales, así como capacitaciones permanentes. Nosotros en lo correspondiente a Juegos Nacionales estructuramos y diseñamos y presentamos a Difútbol y a la Federación una estructuración de la organización del campeonato departamental que se ha avalado tanto por la Liga de Fútbol como Difútbol y la Federación Colombiana con miras a los Juegos Nacionales del próximo año. Entonces, bajo esa estructura debemos echar a andar ese proyecto. Adicional a eso, entre noviembre y diciembre hemos realizado un compromiso con la Federación, con Difútbol y con Deportes, de unas capacitaciones a los directivos de los clubes para que se empapen de cómo está la legislación deportiva y miren de mejor manera cómo pueden organizar el fútbol en cada uno de esos municipios. Es la nueva junta directiva de la Liga de Nariño que desea llevar a un próspero futuro al fútbol departamental. Se inauguró el Festival de Escuelas de Formación Deportiva. Más de 3.000 niños, jóvenes, intervendrán en el certamen que reúne a representantes de barrios, comunas y corregimientos de San Juan de Paso. Con un desfile espectacular y la presencia de 3.000 niños y jóvenes acompañados de padres de familia e invitados especiales, se dio apertura al Festival de Escuelas de Formación Deportiva organizado por Paso Deporte. Bueno, este es un festival muy importante para Paso Deporte porque ponemos en acción a todos los niños que durante el año han hecho parte del proceso de formación, abrir un espacio de ellos de competencia. Va a ser de manera interna, finalizando el evento tendremos unos encuentros deportivos con jóvenes y con niños de diferentes municipios. El evento contó con la presencia de los pequeños que hacen parte de las escuelas en todas las disciplinas deportivas, que trabajan en barrios, comunas y corregimientos de San Juan de Paso. Si han llegado la mayoría de ellos, sabemos que hay muchos corregimientos de los cuales es difícil desplazarse, pero si han traído su representación, agradecerles por esa participación, pero realmente lo que buscamos es contribuir al aprovechamiento del tiempo libre, a la sana convivencia a través del deporte y de las diferentes actividades que programa Paso Deporte y la Alcaldía Municipal. El evento se desarrollará en 22 disciplinas que brinda conocimientos deportivos a los pequeños. Están aquí todas las disciplinas que hacen parte de las escuelas de formación. Son 22 disciplinas deportivas diferentes, aparte de los 17 corregimientos en los cuales Paso Deporte hace presencia. Por su parte, el coordinador de las escuelas de formación, Fernando Botinazo, subo. La cantidad de niños que hace parte de las escuelas de formación deportiva, de todos los deportes aquí en la ciudad de Pasto y en los diferentes corregimientos del municipio. Esto es comenzar con el proceso de los futuros campeones de Pasto, Nariño y Colombia, para ser deportistas íntegros y competentes. Continúa la participación de la delegación nariñense en las eliminatorias a Juegos Atléticos Nacionales en la Ciudad de Bogotá en la disciplina de boxeo. Ricardo Legarda e Ingrid Yurani Caicedo son los mejores en sus respectivas categorías. Nariño está presente en el Campeonato Nacional de Boxeo que se cumple en la Ciudad de Bogotá con miras a las eliminatorias a Juegos Atléticos Nacionales. Entre otros resultados se presentaron los siguientes. En damas, en 75 kilogramos, Paola Yasmín de Nariño fue derrotada por Paola Caicedo del Valle del Cauca. En varones, en 56 kilogramos, Cristian Armero de Nariño venció a John Cortero de Córdoba. En 60 kilogramos, Camilo Narváez de Nariño fue derrotado por Michael Ruiz del Meta. En 64 kilogramos, Ricardo Andrés Legarda venció a Wilmer Baltrán de Norte de Santander. En 81 kilogramos, Milton Castillo de Nariño venció a Beimer Castillo del Cesar. En 91 kilogramos, Cristian Andrade de Nariño venció a Oscar Vergara de Bolívar. Y en más de 91 kilogramos, Leonardo Pineda de Nariño fue derrotado por Alexandre Brandt de Bogotá. Este equipo es dirigido por el profesor Diego Veira. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más 3 Noticias.